Bueno, vamos a conocer a estos seis candidatos que han llegado hoy día temprano, todos de blanco, menos el candidato de Victoria Nacional, el único con camisa celeste. Candidato de Victoria Nacional, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Nombre? Soy Manuel del Águila, licenciado en Ciencias Políticas. ¿Politólogo? Politólogo, tengo un MBA en Centrum Católica, en Administración de Empresas. Yo quiero ser congresista porque tengo una meta, tener el Estado en nuestras manos, la transformación digital del Estado, que los ciudadanos sintamos que en verdad el Estado está con nosotros y todos nuestros trámites podamos hacerlo desde acá. ¿Usted apuesta por que todo sea digital? Nos vamos con Victoria Nacional, Somos Perú, por favor, Victoria Nacional y Somos Perú. ¿Regresamos a las dos cámaras en el Congreso? ¿La vica merialidad? Bueno, no se puede porque hay un referéndum donde la mayoría de los peruanos votamos que sea una cámara única y la tradición del Perú es básicamente una cámara. Yo creo que lo más importante es la calidad de los representantes y en eso nosotros queremos contribuir con este nuevo Congreso. ¿Cambios en la cambio de constitución o reformas en algunos aspectos de la constitución? Yo creo que es importante reformar la constitución para impedir el abuso de las grandes empresas. Creo que hemos podido de alguna u otra manera tener recursos para esta pandemia porque la inversión privada ha generado riqueza, pero tenemos que regular, tenemos que hacer que las grandes empresas paguen sus impuestos. Eso es lo más importante. Cierre rápido, candidato de Victoria Nacional. Bueno, yo quiero ser congresista porque cree una transformación digital del Estado porque la conectividad es un derecho tan igual que la salud, la educación, el agua. Porque te permite justamente lograr conectarte con esos derechos. Acceso a Internet, usted es un candidato 100% digital.